Buenos días a todos, ¿cómo están? Como pueden ver, estoy aquí con mi papá de la cámara y comenzó. Con la estrella de mis vlogs volvió. Resulta que regresé a Bogotá, como se pudieran dar cuenta. Fui al Estéreo Picnic y ahorita tenemos que viajar. Vamos a hacer un viaje familiar a La Guajera. Estamos muy emocionados porque no conocemos y es un lugar precioso, precioso en mi país. Así que ya estamos en el puente aéreo. Y estamos todos, estoy muy feliz. Hace mucho no viajamos todos. ¿Qué haces? Ya estamos en la sala de abordaje y estoy con mi mamá. Míralo, míralo, míralo. ¿Por qué? Se demoró. Mi papá es muy metido. Iba a sacar a mi mamá porque hace mucho no sale conmigo en un vlog. Hace muchísimo tiempo. Entonces estás feliz, mami, para irte a La Guajera. Hola, bebé. Ay, papi. Aquí vamos. Papi, tienes que tocarlo. Eso. Mano derecha antes de montarte. Eso. Mano derecha. A mí me tocó solita acá, pero quedé con ventana, así que voy a aprovechar para dormir. No sé si ustedes saben, pero yo estoy apareciendo en los aviones de Avianca. Mis videos salen ahí, entonces no sé si voy a funcionar. No puedo creer que me vaya a ver. Esa es la primera vez. Ya he viajado por Avianca y no he logrado verme. O sea, siempre quedo en un avión que no tiene estas pantallas. Así que estoy ansiosa, quiero verme. No, no aparezco. ¡Llegamos! Miren con quién estoy. Ya llegamos a donde nos vamos a quedar y este gatico está aquí caminando por ahí. Entonces me senté acá y vino acá a sentarse conmigo. Ahí está caminando y se me restriega. Mírenlo. Miren lo que encontramos. Estamos en Río Hacha. Río Hacha es la capital de la Guajira. Encontramos este letrero. Vamos a seguir caminando. Está haciendo un clima increíble. Delicioso. No está haciendo calor. Está haciendo bien tico. O sea, está perfecto. Miren todas estas artesanías. Son bolsos guayú y son súper populares. Es que son preciosos. Miren todos sus colores. Miren, acabo de encontrar estas mantas tan hermosas. Se ven así como en el maniquí. Entonces estoy decidiendo entre estas dos. Pero me parecen preciosas. Encontré esta y ahora no sé qué hacer. Compramos las mantas. Y están divinas. Divinas, divinas. No les vamos a decir cuáles elegimos. Pero no las verán puestas en estos días. Miren, esta mochila le encantó a mi mamá. Y está súper linda. ¿Y qué representa, mami? A mí. Y a la señorita. La inteligencia. La sabiduría. De acuerdo. Está súper linda. Se demoran 15 días haciéndolas. Imagínense. Listo. Miren todos los detallitos. Qué hermoso. Está preciosa. Miren, aquí vamos a comer. Este restaurante es popular aquí en Río Hacha. Y se ve súper bonito. Como pueden ver, ya llegamos a la habitación donde nos estamos quedando. Y no puedo creer que se me haya olvidado bloguear. Es que pasó algo súper gracioso. Y es que mi papá hizo un amigo en el avión. Literalmente. O sea, eran los dos hablando carcajadas. Y es como la versión que como costeña de mi papá. Pero miren, un hit ese señor. Y nos invitó a cenar con él y su familia. Entonces pudimos a cenar ese restaurante. Y comimos deliciosa. No se imaginan la comida tan rica. Y la pasamos muy bien. Y nos reímos. Y a mí se me olvidó por completo bloguear. Entonces sí. Les cuento que hicimos eso. Y ya nos vamos a acostar a dormir. Porque mañana tenemos que madrugar. Entonces obviamente este vlog sigue. Así que nos vemos ya. Buenos días todos. ¿Cómo están? Les cuento que ya no estamos en Río Hacha. Sino que viajamos por la mañana a Palomino. Y nos estamos quedando en un hotel divino. Ahorita se los muestro. Y bueno, vamos a ir a las playas de Palomino. Que son súper bonitas. Vamos a hacer un montón de actividades. Así que vamos. Miren, este es el hotel. Y está precioso. Miren, vamos en el platón de la camioneta. O sea, que si Dani sale a volar. Tenemos problemas. Pero bueno, hay que cogernos. Pero miren. Ya vamos a la gula. Este es Palomino. Hay un montón de hoteles. Hostales. Y hostales. Y un montón de extranjeros. Miren, ahí van los extranjeros. Me acabo de encontrar con María Alejandra. Y me contó que ella tiene una cuenta de fans de Maki. Qué emoción. Cuéntales cómo es la cuenta para que te sigan. En Instagram, arroba fc-maquisero15. Ok. Ay, vayan a seguirlas. Muy tierna. Estamos aquí hablando y conociéndonos. Miren qué hermosura. Eso parece la casa de Tarzán. Miren todo esto. Aquí voy yo con mi neumático. Miren, ya llegamos al río. Y vamos a ir como esas personas ahí flotando hasta el mar. ¡Reme, rema, papi! ¡Rema, rema! Miren este paisaje tan hermoso. ¡Mariale! ¡Mariale! ¡Hola, papá! ¡Mariale! Lástima que estamos todos rojos y sudorosos porque sería genial tomarse una foto chévere. Miren, aquí llegamos solos del río y aquí está el mar. ¡Miren esas olas! ¡Ah, qué tal! Y ya por acá están los lugares de comida. Miren al guardián de la bahía. ¡Hola! Gracias, papi, por salvarme varias veces. Yo soy tu héroe. Yo, tú eres mi héroe, definitivamente. Miren este almuerzo. ¡Qué delicia! El mar está súper picado, así que yo no soy capaz de meterme, pero mi papá está loco, entonces... ¡Ay, Dios! ¡Papi, viene una ola grande! Bueno, ya regresamos al hotel, así que plan de piscina. Me persiguen los gatos. ¡Miren este bebé! ¡Miren! ¡Hola, lindo! ¡Hola! ¡Hola, hermoso! ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Quiere montarse, pero no tiene las uñas muy largas. ¡Hola, lindo! ¡Hola, hola, hola! Ya nos vamos a dormir. Como pueden ver, ya tengo mi chongo. Y... ¡Ay, miren! ¡Estoy bronceada! O sea, en serio, estoy sorprendida. Es que... Mi papá dijo, ¿Chongo? ¿Cómo que es eso? Pero bueno, entonces ya nos vamos a dormir. Esta diosa bronceada se va a dormir. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de que ayer les estaba contando súper orgullosa que no me quemé? Sí me quemé. Pero bueno, ya estamos en el desayuno. ¡Niami! Bueno, como pueden ver, estamos llegando al Santuario de los Flamingos. ¡Hola! ¡Miren nuestros guías turísticos! ¡Saludas! ¡Diola! ¡Diola! ¡Hola! ¡Miren todos los flamingos! ¡Miren los flamingos! ¡Y tú, sonríe! ¡Qué linda! ¿Cómo es que te llaman? ¡Saludas! ¡Chau! ¡Ay, sí! ¡Chau! 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 ¡Miren a dónde llegamos! Hay un montón de food trucks. Hay de todo y aquí vamos a cenar. Oigan, este ambiente está increíble. Y miren lo que vamos a comer con Dani. Vamos a compartir esto. Es una salchipapa. Yo me imaginé algo normal, pero esto está increíble. Tiene pollo, carne, de todo. Casi se me olvida despedirme, pero aquí estoy ya con mi chongo aloe vera en mi cara quemada. Y sigo con este bronceado. ¿Cierto, Dani? Estoy. Gracias, ella me está alumbrando porque ya no hay luz. Pero bueno, igual quería despedirme de ustedes. Mañana tenemos un día muy interesante, así que les mando un beso y nos vemos mañana. Bye. ¡Despídete, roomie! Bye. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que estamos en las salinas de Manaure. Ya ahorita vamos a ir a caminar. Les voy a mostrar las montañas de sal. Y también hoy vamos a ir al Cabo de la Vela. Miren estas montañas. Son de sal. Cuéntanos qué tienes ahí, Dani. Un terrón de sal. Un terrón de sal. Mira todo eso. Wow. Miren. Todo ese sal. Bueno. Todos esos territorios son de la... Todos esos territorios son de los Huayú, que es una comunidad indígena aquí de Colombia. Entonces lo que hacen los niños es que cobran como peajes. Bueno, entonces les vamos dando dulces y comida. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Chao! ¿Dónde está el chiquito? ¡Ay, chiquito! Espero que noten dónde estamos en la mitad del desierto. Y nos acabamos de quedar varados. Sí, muy buena suerte. ¿Eso qué significa? Sesión de fotos. Así que aquí estamos con Dani y nos vamos a tomar unas fotos. Llegamos al Cabo de la Mela. ¡Ay, miren la chiquita con la manta guajira! Acaba de llegar mi almuerzo. No se imaginan mi felicidad. Llevamos en un carro como cinco horas y no hemos comido nada. Pero miren. Creo que no se escucha por el viento y estoy completamente en contraluz. Pero esto está divino. ¡El guardián de la bahía! Y como estamos mojados, estamos todos en el platón del carro. ¡Saluda, mami! ¡Dani! ¡Miren! Creo que este es lo más extremo que hemos hecho como familia. Y lo que permite mi mamá. Volvimos. No se imaginan todo lo que pasó. Primero que todo, ignoren mi despeluque y mi grano en la nariz. Pero bueno, pasaron un montón de cosas. Nos perdimos en el desierto. Está oscuro. Además que a nosotros ya nos habían advertido. No salgan después de las cuatro. Es peligroso. Y nosotros como... Muy empoderada. El caso es que salimos, nos perdimos. Nos demoramos un poquito más. Nos desviamos, pero luego volvimos. Y ya habían más carritos. Entonces ya... Pero fue una locura. Pero sí la pasé súper, súper bien en el Cabo de la Vela. La pasamos delicioso. Comimos delicioso. Y los paisajes eran preciosos. Y sí, ustedes vieron la mayoría. Así que ya eso es todo por hoy. Me despido. Les mando un beso graniento. No sé por ese grano. Y este. Pero este ya se está yendo. Y ya me despido. Nos vemos mañana. Bye. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les cuento que ya hoy es nuestro último día. Y vinimos a Mayapo. A una cabaña. Una casa espectacular. Tenemos el mar en frente. Y como pueden ver, estoy en una hamaca. Delicioso. No. O sea, esto es el super plan. Entonces les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comer también delicioso. Y pues ya disfrutar nuestro último día. Miren, esta es la casa. Y miren. Ay, qué linda. No, no. Miren que ahorita fuimos a la playa y aprovechamos que no había casi sol. No hay gente. Estaba divina. Entonces nos tomamos unas fotos. Espectaculares. O sea, estamos tomando fotos en vestido de baño. O sea, nosotros nunca hacemos eso y nunca subimos fotos así todas. Bam. Pero no sé, quedaron súper lindas. Entonces a lo mejor, a lo mejor. Si nos siguen en Instagram van a verlas por ahí. Y yo creo que vamos a descansar otro poquito antes de meternos a la playa porque ya salió el sol así, bam. Y no queremos llegar a Bogotá quemadas. Entonces vamos a esperar. Yo creo que después de almuerzo nos metemos. Miren. Toda la mañana haciéndoles el pescadito. Ay, sí, claro. Lo saqué, lo pesqué. Está delicia. Les he traído pescadito. Miren, esta es nuestra actividad favorita con Dani. Está de abajo mío. Y miren, nos acaban de traer todas estas conchitas divinas, ¿no? Y enormes. ¿Denis, estás cómoda? No. No. Está de abajo mío, literalmente. Un pequeño adelanto. No creo que me estén escuchando mucho, pero miren cómo estamos. Nos pusimos mantas guajiras. Y miren esta guajira que viene por acá. ¡Sí, mira! Ayer se me olvidó terminar el vlog. Lo siento. Estos últimos días he estado ya como desconectada. Y miren que estamos en el aeropuerto. Y está una policía guajú. Y tienen una manta preciosa. Entonces mi mamá les estaba pidiendo una foto. Y bueno, ya nos vamos. Qué triste. Vamos a extrañar la guajira. Fue lo máximo. Creo que ha sido los mejores viajes que hemos tenido. La pasamos delicioso. Comimos delicioso. Y bueno, volveremos. Ya estamos en el avión. ¿Estás triste, Dani? Yo no quiero volver. Ya volvemos a la realidad. Colegio. Así que ya nos... Niñas, al colegio. Ya. No sé cómo. Entonces ya nos despedimos. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.